El Pixel Art La medida mínima de la computadora es un cuadro que mide un bit por un bit y entonces los Pixel Artes utilizan pequeños cuadritos para crear grandes obras pictóricas. ¿Es muy difícil? Pues es muy difícil y es muy detallado porque tienen que separar por color cada pequeño cuadrito y entonces para cuando la imagen se aleja puedes ver algunos paisajes o sus creaciones. ¿Y cómo se te ocurrió utilizar juguetes Lego? Pues los Legos son el juguete más referencial para construir y finalmente al ser cuadrados y tener formas cúbicas se refieren mucho a los pixeles. ¿Qué tiene que ver esto con Don Quijote? Pues en realidad Don Quijote tiene que ver con todo porque al final del día es la obra más famosa en lengua española y hoy que estamos celebrando el Día del Libro, pues qué mejor que con el libro más famoso en español. Gracias. Acaba de terminar el taller de Quijote Pixel y estamos aquí con nuestro amigo Armando. Dime qué te pareció. Me pareció muy divertido y me gustó cómo armamos los Legos y cómo jugamos en Minecraft. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues armar los Legos. ¿Y qué aprendiste? Pues a tener más controles de la computadora y cómo jugar ahí. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? Pues lo que más me gustó fue jugar Minecraft. Nunca había jugado ni mi hermana así, pero finalmente aprendí a hacerlo. ¿A ti te gustaría tomar de nuevo un taller así? Pues sí, creo que sí porque fue muy divertido. Esta fue la Feria del Libro. En el Centro Cultural de España. ¡Chao! Te veo, el lugar donde te veo. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.